Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Vamos a hacer ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La tramitación de los pliegos que recogen dos coches para patrulla, un todoterreno y un vehículo más para compartir con la Patrulla Verde o la aprobación de las bases para las bolsas de auxiliares de la biblioteca son algunos de los acuerdos más destacables que han tenido lugar durante la pasada Junta Local en Arcos de la Frontera. El vicepresidente primero de la Diputación se ha reunido con el alcalde de Arcos de la Frontera para intercambiar información acerca de proyectos comunes y estrategias de desarrollo dentro del sector turístico local. La peña taurina arcense, Emilio Oliva, ha llevado a cabo una conferencia donde se abordaron varios asuntos en relación al mundo de las ganaderías y del toreo. Tanto el torero Pablo Aguado como la ganadera Aurora Algarra fueron homenajeados. La primera teniente alcalde ha comentado cuáles han sido los acuerdos a los que se han llegado durante la pasada Junta Local en Arcos de la Frontera. Entre los acuerdos más importantes, la primera teniente alcalde ha destacado que dentro de los expedientes de las oficinas de compra se ha tramitado algunos de los pliegos relativos al Plan Invierte 2019, como son los pliegos para el leasing de los vehículos de la policía local. Ya comentó el alcalde en rueda de prensa de la semana pasada que se inició, se impulsó el expediente para licitar este tipo de vehículos. Pues ya ayer aprobamos los pliegos, con lo cual quiero decirle a la ciudadanía que estamos yendo bastante deprisa en toda esta materia porque consideramos que hay que renovar el parque automovilístico de la policía local, ya que eso redunda en mayor seguridad en nuestro pueblo, aparte de que es que nos vence los contratos de leasing que tenemos ahora mismo con la casa que nos suministra los vehículos actuales. Por otra parte, desde la Delegación de Igualdad se han aprobado las bases del 18º Certamen Escolar para el diseño del cartel reivindicativo del Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Ya sabéis también todos y todas que todos los años son los niños los que compiten entre ellos, los niños y niñas de nuestra ciudad, elaborando un cartel por el cual se pone de manifiesto el papel reivindicativo que tiene la mujer en nuestra sociedad y ese cartel ganador es el que luego se extrapola a la creación de las camisetas que se llevan, bueno, que portamos todas las mujeres, que ese día hacemos la caminata y que ese 8 de marzo salimos a reivindicar el Día de la Mujer Internacional. En materia de personal se han aprobado el convenio de colaboración para la formación dual con el Instituto del Convento de Bornos y que recoge la colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto para que la formación práctica se pueda desarrollar en el consistorio arcense, una colaboración educativa que también se realiza con el Colegio de la Salle. Pues consiste en que la formación de estos niños y niñas, por una parte, tienen una serie de horas teóricas que dan en el propio instituto y luego tienen una formación práctica que se hace ya directamente en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. También se han aprobado las bases para las bolsas de auxiliares de biblioteca, recordando que ya se han aprobado las bases específicas para las bolsas de limpieza pública y colegios, limpieza viaria y parques y jardines y de oficios de albañilería o fontanería. De auxiliares de biblioteca que van a tener también una duración de tres meses cuando se haga el contrato y que una vez que se publique en el boletín oficial de la provincia daremos diez días para que todos aquellos interesados, todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la bolsa de trabajo, pues puedan aportar su documentación. En Fomento se ha aprobado encargar a técnicos del Ayuntamiento el proyecto para la finalización del edificio Emprendedores y dotarlo de más infraestructuras. En materia de servicios sociales se ha aprobado la participación en el programa Conoce tu tierra para los usuarios de Juan Candil y por el cual podrán disfrutar de unos días en una residencia de tiempo libre. A través de este programa vamos a abonar lo que es el alojamiento, la pensión, la comida, manutención y el transporte de los niños y niñas que quieran y que pertenecen ahora mismo a Juan Candil para que estén conviviendo en la residencia del tiempo libre. Todos los años se van a un sitio distinto y bueno, nosotros desde el Ayuntamiento pues fomentamos también el que este colectivo pues se reúna y que se pueda participar y pueda convivir con otro tipo de personas en otro tipo de residencias y que no sean siempre en arco. Desde la Delegación de Turismo se ha aprobado la concesión al Club Maserati España para que visiten nuestra localidad el 28 de marzo y cuyos vehículos estarán estacionados ese día en la calle Corredera. Así invito a todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen y que quieran ver este tipo de vehículos por la vistosidad de los mismos y porque quiera que no son coches de gama alta que son bastante llamativos pues que van a estar estacionados entre las 10 y media y las 4 y media de la tarde en la calle Corredera. Por último, desde la Delegación de Urbanismo se ha aprobado el proyecto de sustitución por rotura del pozo 5bis por una cuantía de 222.000 euros y que realizará Aqualia en un plazo de dos meses. El alcalde de la localidad de Arcos ha vuelto a responder al grupo local AIPRO sobre sus declaraciones con respecto a la situación de la interventora y el equipo de gobierno. Gampín ha sido claro en cuanto a sus respuestas para el grupo local de AIPRO ya que el Edil ha asegurado que el equipo de gobierno nunca se ha entrometido en la gestión y función de la interventora. Nunca se le ha dicho a la interventora lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Ella ha hecho o ha informado lo que ha estimado siempre por conveniente. Ahora también es verdad que la señora interventora está en comisión de servicio en el Ayuntamiento de Arcos. Es decir, que no tiene su plaza en el Ayuntamiento de Arcos. Y que está aquí de manera temporal. Y en función del alcalde fue determinar hasta cuándo puede estar en el Ayuntamiento. Y también con el respaldo de la ley. Que no vamos a hacer ninguna, o vamos a hacer, ni pensamos hacer, ni vamos a hacer algo que no concuerde con la legalidad vigente. El Edil ha comentado que la alcaldía es responsable de los pasos que se vayan a tomar. No creo yo que a la señora interventora le convenga, le convenga que a Ipro le esté apoyando de esta manera pública cuando a los antecedentes me revito. Simplemente eso. No creo que le convenga, en absoluto. Gambín ha recalcado que lo único que pretenden es que cada uno cumpla con su obligación para que de esta forma cada uno tenga su función establecida sin meterse en las de los demás por el bien del Ayuntamiento. Yo lo único que exijo es que cada uno cumplamos con nuestra obligación y que no nos metamos en las funciones de unos y de otros por el bien de este Ayuntamiento, simple y llanamente. Si el alcalde determina o deja de determinar, es cuestión del alcalde y de este equipo de gobierno. Pero que deje ya el señor Erdosain de intentar gestionar este Ayuntamiento, puesto que no está en el gobierno, que lo estuvo en su momento y pudo hacer o deshacer lo que en gana le vino conforme a sus competencias y que deje a este equipo de gobierno, a este alcalde, determinar qué es lo mejor para que este Ayuntamiento siga funcionando. Por su parte, el Partido Popular de la localidad de Arcos pide al equipo de gobierno que se realicen ciertas mejoras en el Santiscal. El Partido Popular ha votado a favor de las ayudas que va a solicitar el consistorio del Ayuntamiento dentro de la localidad de Arcos, ubicado dentro del Plan Itinere, que es el Plan de Mejoras de Caminos Rurales de Andalucía. Se tratan de unas ayudas convocadas por la Junta de Andalucía y que siempre y cuando se cumplan unos ciertos requisitos por parte de los ayuntamientos se podrán acceder a dichas ayudas. Estamos hablando de un presupuesto que va en torno a 194.000, el arreglo del Pinar y de 250.000 el carril de la Sierpe. Aparte de mejorar estos caminos, el Partido Popular le ha pedido al equipo de gobierno que incluya otros dos. El Partido Popular de Arcos de la Frontera pide al equipo de gobierno que incluya en esas mejoras de caminos rurales, aunque no sea un camino rural, la mejora de los accesos al Colegio del Santiscal y al campo de fútbol del Santiscal. Que bien es cierto que se hizo en la etapa de gobierno del Partido Popular en 2015, pero que luego el Partido Socialista ganó las elecciones y a partir de ahora o de entonces la mejora de ese acceso que nosotros no tuvimos tiempo para poder hacer efectivo, pues es competencia del ayuntamiento. Por otra parte, el Portavoz Popular ha comentado que en un primer momento han sido 90.000 euros los que se iban a destinar a dichas mejoras. Dentro de estos 90.000 euros, aparte de esas mejoras para los accesos, también otras barriadas, otros vecinos también que han demandado esos caminos rurales. Que no le quepa duda al señor alcalde y al equipo de gobierno que nosotros, como oposición, y en este caso de la mano de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Popular, vamos a hacer todo lo posible que siempre que se reúnan los requisitos por parte del ayuntamiento se pueda llevar a cabo la mejora de estos caminos rurales. El vicepresidente de Diputación se ha reunido con el alcalde de Arcos de la Frontera para abordar ciertos temas con respecto al turismo en la localidad. El vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo ha puesto de relieve que Arcos es un icono a nivel nacional por las historias que alberga y por su situación como puerta de la Sierra de Cádiz y de la Ruta de los Pueblos Blancos. Estos atractivos se unen al buen momento que atraviesa el sector turístico en la provincia de Cádiz, que cerró el pasado año con 8 millones de pernotaciones y que vuelva a tener expectativas positivas de cara al nuevo ejercicio. En este contexto, Román ha explicado que desde la Diputación se está trabajando en propuestas que unan territorios como la estrategia de promoción de la Sierra de Cádiz como selva interior que ha protagonizado la presencia de la provincia en Fitur. Se ha trabajado bien en coordinación desde el Patronato con los ayuntamientos para homogeneizar y concretar propuestas que iban tendentes a agrupar territorios. Hemos vendido Sierra de Cádiz, hemos vendido litoral, hemos vendido gastronomía, hemos vendido festivales de música en paquetes porque hay mucho que se puede mover por temáticas y por comarcas. El vicepresidente ha querido lanzar un mensaje a la Junta de Andalucía reclamando cooperación institucional a la hora de trabajar por el progreso del turismo en la provincia, pidiendo a sus responsables el desarrollo de la ITI de los Pueblos Blancos. La ITI de los Pueblos Blancos con una inversión millonaria importantísima es algo que tiene que materializarse lo antes posible y no es nada más que decir que una inversión de ese calado resulta un salto muy importante para algo que ahora está en el discurso de la política en la España interior, que es esa población y esos municipios que van perdiendo población y que, por tanto, acciones de este tipo son acciones muy positivas, tremendamente positivas. Asimismo, el vicepresidente ha expuesto al alcalde de Arcos el proyecto de Smart Cities en el que la Diputación de Cádiz está trabajando en colaboración con el Ministerio de Comercio y Turismo. Se va a disponer por toda la provincia y Arcos también un sistema de comunicaciones, de balizas, que va a permitir que a través de un móvil tú puedas consultar dónde estás, qué es lo que hay alrededor, dónde puedes comer, este edificio, qué información tiene, qué fue, qué es. Se trata, decía, de que el turista pueda tener una información en red inmediata y de que no estemos agolpando señaléticas en un casco histórico como el de Arcos tan bello. Por último, Román ha asegurado a Isidoro Gambín que la Diputación va a apostar por el turismo de naturaleza y ornitología tan importantes para una localidad como Arcos. La Peña Taurina Arcense, Emilio Oliva, ha realizado una conferencia en la que han bordado varias cuestiones relacionadas con la ganadería y el toreo. La mesa estuvo presidida por la ganadera Aurora Algarra, por el presidente de la Peña Taurina, Emilio Oliva, José Rodríguez, por el ganadero José Murube, por el joven torero Pablo Aguado y por el alcalde de Arcos de la Frontera. Durante la conferencia se abordaron varios temas en relación con el mundo ganadero y la situación que está viviendo actualmente, así como el toreo. Durante el acto, el joven torero sevillano Pablo Aguado fue galardonado con uno de los premios entregados por parte de dicha peña, ya que desde el inicio de la conferencia se ha destacado la figura tan importante de este torero. Nacido en Sevilla el 3 de enero de 1991 y vinculado al mundo de los toros desde pequeño, pues su abuelo paterno fue ganadero de reses bravas, se puso por primera vez delante de una becerra a los nueve años de edad y fue alumno de la escuela Taurina Sevilla Amate. Son muchos los éxitos que lleva cosechados y se presenta como torero revelación para este año 2020. Siempre he tenido la suerte de que la verdad que me han abierto muchas puertas y bueno, aquí están dos pilares básicos de mi carrera y he tenido muchas oportunidades en muchas plazas gracias a que ha habido mucha gente que ha creído en mí. Por otra parte, Aguado ha comentado que durante su carrera siempre le ha prestado atención a los estudios y eso es lo que intenta inculcarles a los más jóvenes. A todo chaval que me encuentro que está en la escuela siempre le intento inculcar que lo primero son los estudios. Esa idea antigua de que el torero tiene que pasar hambre para poder torear y demás, eso ya es arcaico. Hoy en día, gracias a Dios, hay otras posibilidades, otras costumbres sociales en las que todos tenemos acceso a unos estudios. Y es fundamental, complementario y después el hecho de tener una formación te ayuda a poder decidir más sobre tu carrera en este caso de los toros. Por su parte, como clausura del acto, el alcalde de la localidad de Arcos dedicó algunas palabras. Yo estoy aquí. Algunos apostaban porque no viniera, pero bueno, digo yo que algunos, yo me imagino cómo está la cosa con el tema este, políticamente hablando, pero bueno, yo estoy aquí por voluntad propia y porque me ha invitado el presidente y por supuesto aquí estoy. Y creo que hemos, yo he aprendido mucho esta noche porque, bueno, siempre se aprende algo más, escuchando a los que saben de lo que va el mundo del toro, ¿no? Pero me ha agradado, se me ha pasado muy rápidamente el tiempo y me ha agradado bastante, ¿no? Y yo quería decir una cosa porque yo vengo aquí también a dar un poquito la cara, ¿no? Yo sé que Arcos de la Frontera tiene una asignatura pendiente con el mundo del toro. No lo voy a ocultar. Yo llevo cuatro años de alcalde y desgraciadamente, bueno, solamente hemos podido dar dos corridas de toro. Una en el recinto ferial, los que sois de Arcos ya os acordáis, y otra en los cabezuelos, en el barrio bajo. Pero no es por falta de voluntad, no, ni muchísimo menos. Yo sé que soy el alcalde de todos, de todos los gremios, de todas las representaciones. No puedo ser el alcalde de una parte del pueblo, soy el alcalde de todos. Y, bueno, yo sinceramente he dicho antes que tenemos una asignatura pendiente con el tema del toro y lo digo porque es cierto. Este fin de semana continúan las jornadas fundacionales en la localidad de Villamartín con varias actividades. Con la llegada del mes de febrero, como cada año en Villamartín se llevará a cabo las jornadas fundacionales. En este marco, el Ayuntamiento intenta presentar cada año una programación variada y atractiva a todos los públicos, desde obras de teatro, espectáculos musicales, conferencias o concursos, hasta eventos deportivos como la Carrera La Fundacional, que toma su nombre en honor a estas jornadas. En cuanto a las actividades que se llevarán a cabo este fin de semana, el concejal de Cultura ha comentado las siguientes. Contaremos con cuatro grandes actividades. La primera de ellas es la jornada gastronómica, que este año ya sería su tercera edición y se realizará este viernes, sábado y domingo en el Boulevard de Villamartín, donde participarán siete establecimientos de nuestra localidad con dos tapas cada uno para el concurso a la tapa más original. A partir de las seis de la tarde, el sábado, tendremos también la actuación de Duende Flamenco para amenizar un poco esta velada. El sábado contamos con dos eventos. Por la mañana, a las doce y media, tendremos la conferencia de Pablo Ibáñez, más conocido como El Hombre de Negro, que ha colaborado durante más de 1500 programas en El Hormiguero y en otros programas como La Punta, Anda Ya y Los Cuarenta Principales. Realizará una conferencia sobre la posibilidad del ser humano para transformar lo pequeño en descomunal, lo normal en increíble y, sobre todo, para volver lo imposible en posible. Después, ese mismo sábado, a las nueve de la noche, tendremos una obra de teatro de la compañía escénica, Trece Artes Escénicas, del Caballero de Olmedo, famosa obra de López de Vega. Y para finalizar el fin de semana, el domingo, a partir de las 10 de la mañana, tendremos la octava carrera fundacional. La mayoría de las actividades se enmarcan dentro del programa Enredate Red Andaluza de Teatros Públicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Cooperación y Convenio con el Ayuntamiento de Villamartín. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este viernes contaremos con tiempo estable en general en nuestro país, aunque un frente muy desgastado entrará por el noroeste peninsular, dejando precipitaciones débiles y ocasionales en la comunidad gallega y también en la parte más occidental de Andalucía. De cara a la jornada del sábado, vemos cómo esas precipitaciones se extenderán además de forma débil y ocasional a otros puntos del Cantábrico, también a la Meseta Norte y al Norte de Extremadura. En el mapa de superficie vemos más claramente ese frente que ya muy desgastado, como decíamos, entrará por el noroeste peninsular y será el responsable de dejar esas precipitaciones débiles y ocasionales. Por lo pronto, este viernes amaneceremos con brumas y bancos de niebla en puntos del interior peninsular y por lo demás el cielo estará poco nuboso con algo más de nubosidad en la comunidad gallega y en la parte más occidental de Andalucía. En cuanto al archipiélago canario, allí contaremos también con un día con tiempo estable, con más nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y cielo despejado poco nuboso en el sur. Volviendo a la península, ya de cara a la tarde, vemos esas primeras precipitaciones débiles en el oeste de Galicia que se podrán extender al resto de la comunidad gallega y también al oeste de Asturias. En el sur vemos la posibilidad también de precipitaciones en la parte más occidental de Andalucía y en la ciudad de Ceuta. En el resto de la península, contaremos con tiempo muy estable, al igual que en el archipiélago balear, con el cielo poco nuboso. Terminamos hablando de las temperaturas. Tenderán a subir las máximas en zonas del cuadrante sureste peninsular con máxima de 17 grados en Murcia o en Valencia o 15 en Albacete. En el centro alcanzaremos también los 15 grados de máxima en Madrid y en el norte 18 grados en Oviedo o 20 en Bilbao. En cuanto a las temperaturas mínimas, tenderán a subir en la mitad norte peninsular y se esperan heladas débiles en zonas de la meseta norte, también del sistema ibérico y de los Pirineos. Destacamos esta mínima de un grado bajo cero en Teruel, cero en Viella o uno en la ciudad de Palencia. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero si quieren más información, consulten en nuestra página web. Hacemos ahora nuevamente repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La tramitación de los pliegos que recogen dos coches para patrulla, un todoterreno y un vehículo más para compartir con la Patrulla Verde o la aprobación de las bases para las bolsas de auxiliares de la biblioteca son algunos de los acuerdos más destacables que han tenido lugar durante la pasada Junta Local en Arcos de la Frontera. El vicepresidente primero de la Diputación se ha reunido con el alcalde de Arcos de la Frontera para intercambiar información acerca de proyectos comunes y estrategias de desarrollo dentro del sector turístico local. La peña taurina arcense Emilio Oliva ha llevado a cabo una conferencia donde se abordaron varios asuntos en relación al mundo de las ganaderías y del toreo. Tanto el torero Pablo Aguado como la ganadera Aurora Garra fueron homenajeados. Esto ha sido todo por hoy muchas gracias por acompañarnos un día más que pasen muy buena noche. ¡Suscríbete al canal!